Para el concejal de Arauca, Oscar Franco, hacer un control político en dos días no le acabe nadie en la cabeza. Hay que hacerlos en el mes de noviembre, cuando se instale nuevamente el cuarto periodo de sesiones ordinarias. Algunos concejales de Arauca le salieron al paso al ponente de hacer un control político a la Administración Municipal los últimos días del periodo de sesiones ordinarias del Consejo Municipal de Arauca. Es un momento donde no es el indicado para estar haciendo un control político a la Administración de su cuatrenio. En el mes de noviembre, que es finalizando ya este cuatrenio, es donde debemos hacerle el control político a toda la Administración a ver hasta dónde se llevó la inversión y la ejecución de los proyectos del plan de desarrollo y las metas cumplidas. Además a eso también hay que sumarse que en este momento están los concejales haciendo unas campañas electorales, la gente está entrando, saliendo, está en otro cuento y queremos que el pueblo haga presencia en el recinto del Consejo para que evaluemos en realidad si sí se cumplieron o no se cumplieron las metas de ese cuatrenio y de esa manera evaluar a la Administración Municipal. Oscar Franco, concejal del municipio de Arauca, dijo que la propuesta fue aprobada por 10 concejales de la capital araucana. De 15 concejales que tiene la corporación, hasta donde tengo conocimiento, 4 votamos negativo. 1 ausente y 10 votaron. Lo más lógico es que los 10 que votaron debían estar presentes en el recinto. No entiendo por qué ellos se salieron del recinto o no están, pero le repito, nosotros los concejales tenemos que tener responsabilidad dentro del recinto en el momento de los debates. Quienes de una u otra manera hayan votado positivo tienen que hacer presencia y quienes de una u otra manera manifestemos nuestra inconformidad tenemos nuestra razón. Yo soy una persona que soy crítica y debo asegurarle a la población garantías en el momento de hacer un control político a la Administración. Para el líder político, realizar un control político en dos días no le cabe a nadie en la cabeza. Sí, yo respeto la decisión del concejal que tomó la iniciativa de hacer la proposición de citar a los secretarios, pero es muy apresurado a dos días de clausurarse las sesiones ordinarias del mes de agosto. Eso debió haberse hecho a mediados o a principios de este mes para hacer este ejercicio, pero ya mañana se clausuran las sesiones ordinarias de este periodo. Eso no tiene ninguna claridad en el momento de uno extenderse a preguntarle hasta dónde los alcances de la información que traen los secretarios de cada una de las diferentes dependencias de la Administración Municipal. Por el momento algunos concejales quedaron viendo un chispero debido a que no se pudo realizar el control político a los secretarios como lo pretendían hacer.